Hoy firmamos con el gremio sobre las 14.30 horas el acuerdo que finalmente se logró después de muchas conversaciones. Empezamos en febrero a tener charlas en las cuales las posiciones eran diferentes. Fuimos acercando posiciones, como toda negociación, un tiraje afloje hasta que llegamos a la posición final que hemos firmado el convenio hoy por la tarde. El 18% se empieza a cobrar con el sueldo del mes de marzo. En el mes de febrero se le da un adicional de 1.000 pesos a todas las categorías. En el mes de marzo un 18% y se va haciendo un seguimiento mensual de la inflación tomando en cuenta diferentes índices, INDEC, Índice de Precio de Consumidor de Mendoza, San Luis y Cava, para tener variables, no es cierto, hacer un promedio. Y lo que quiero recalcar, que quede claro, es que el 18% es piso. O sea, la idea es ir acompañando a la inflación. Si la inflación, sea abril, mayo, junio, julio, diciembre, cuando sea, supera el 18% al empleado municipal, al sueldo del empleado municipal, se le va a incrementar hasta el número, ¿no es cierto?, que marca la inflación. Se fijó para el sueldo del mes de octubre, acompañar con el 25% de la categoría 2, el 25% como un adicional por el día del empleado municipal, que es el 8 de noviembre, lo vamos a adelantar con el mes de octubre. La licencia se está acomodando, el decreto, ¿no es cierto?, entre la parte legal nuestra, pero de común acuerdo, y no va a haber ningún tipo de problemas. ¿Es decir que no se va a descontar el día cuando haya una licencia por enfermedad, por ejemplo? No, por enfermedad y nacimiento, adopción, casamiento. Esos beneficios el empleado los va a tener y no pierde presentismo.